¡Hola amigos y amigas! Estamos aquí en un nuevo gameplay Bueno chicos, ¿cómo van? Estamos aquí en Stick World Ya que pues, ya quiero acabar esto Ya que es muy interesante Y además en el capítulo anterior Nos encontramos con un hombre así todo grandote Y me sorprendió ya que pues No sabía eso Yo pensé que nos íbamos a enfrentar con los mismos, los chiquitos Pero no No Nos salió el grandote Pero bueno, estuvo fácil, ¿eh? Estuvo fácil, así que pues Vamos a jugar al otro nivel Nivel, nivel, sí, sí, sí Eso me vale, me vale, me vale Mira qué ¿Qué onda? Ah, bueno Bueno, un besito Bueno, por si acaso hago un pico Ya que pues, tengo miedo que no me aparezcan estos dos hijos de su mamá Y pues, bueno, a ver ¿Aquí qué va a haber o qué? ¿Aquí qué va a haber? Adiós, 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 adiós Adiós, adiós Corran, corran Sí, 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 sí Somos dos y no los voy a enunciarlo Quítate, quítate Perdón, es que Somos dos Bueno, bueno, soy idiota Bueno, a ver si mis arqueros Son unos Mátenlo ¿Qué les cuesta? Vale, a ver Adiós, 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 adiós Adiós, métanse Métanse Nos van a ganar esta vecilla, chicos ¿Por qué no leí la instrucción que me dieron? No, no sé, no, no sé Soy idiota Soy idiota Soy Adiós, nos van a destruir Adiós, no No Si vienen cinco de esos, nos van a destruir, en serio Cinco grandotes nos destruyen todo Bueno, ahorita por el momento no, no viene nadie Vale, que es por si, es que se meta el sol, ok Ok, ¿qué hacemos? Este Que piquen, que piquen, que piquen, que piquen ¿Por qué estos dos están al revés? Ah, ok, ya Viene otro grandote Es que necesito un arco, un arquero, por favor Adiós, si vienen más Ya tenemos para arquito Hacemos otro Vale, vale, vale Que los chiquitos van a venir y van a pelear Contra nosotros y lo destrozamos al primerito Adiós Adiós Adiós, pelea épica Vale, arquerito Arquerito sale Arquerito, por favor, matenlo, matenlo Bueno, si lo van a matar ¿Por qué? Porque somos unos chiquitos Y los chiquitos podemos A ver Defiendan Bueno chicos, estamos aquí de regreso Y pues lo bueno que tengo que seguir moviendo Vale, este Se fue el sol ¿Sol? Se metió ¡Lol! Todavía no se acaba Un arquero y piquitos ¿Eh? Y espadas Adiós Pelea épica Pelea épica Ganamos Que fácil Que fácil Vale, a ver Calla Bueno chicos, corté ya Ya que sabía que iba a haber un anuncio Así que pues Mejorar a nuestro grandote A nuestro grandote Y pues vamos a mejorar el casco Que también nos va a ayudar Vale, este Entonces nos falta Este, mejorar nuestra estatua Y creo que allí Ya Bien Bueno Lo que pasa es que está el El Spartan y el Mago No lo vamos a utilizar No, no, no Porque Es mucho más fácil que tengamos Muchos chiquitos Bueno Este Espaditas Yo le digo así, ¿eh? Espaditas Este Que los demás Así que Espérame que A ver Vale chicos De regreso Y Vamos a jugar Otra parte Ya que fueron cuatro minutos Esto sí estuvo Fácil, ¿eh? Jugar Ahora sí nos faltan dos puntos Ojalá que no nos Que no pase nada Ojalá Ah, que no lo leí Soy idiota Soy idiota Ah, bueno Estos son los normales Hacemos otro espada ¿Por qué? Porque somos unos cranky Adiós Tienen espada de oro, ¿eh? Espada de oro, ¿eh? Pico de oro Pero nosotros tenemos más Así que, pues No nos van a destruir Ni más sujetos O sea Somos unos cranky Y me están viendo Espérame Ya, es que Como me están viendo Que estoy grabando Aquí hay un niño Que me ve y dice Ah, sube vida En YouTube Ah, bien Adiós Nos van a destrozar Toda la carota No, hombre Y cómo van de rápidos Adiós Adiós ¿Vienen en el sillo Para acá? Ah, que te metan Estoy pegando Que se metan Y no Estamos ahorrando También para Para el grandote Vamos a salir ¿Por qué? Porque aquí Adiós Nos van a destrozar Métanse otra vez Adiós No ¿En serio Nos van a destrozar? Adiós Adiós ¿Cómo quiero ser ahí? ¿Cómo me quiero salir De casa? A ver, a ver Quiero ser arquero Para salirme Y yo Toda la carota Un golpazo Nos están ganando Y viene otro Mátenlo 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 Adiós Eso, eso, eso Bien Bien Ya no nos preocupamos Vale Vale Vamos a ahorrar Para el grandote No, que como que Vamos a ahorrar No Adiós Ya no podemos Mátenlo Aquí está mi machita Esto es bonito Ya, ya También está sudando la mano En serio Así que la estoy deteniendo Ya que pues Algunas veces no se escucha Así que pues La detengo así Para que no tape algo Y me empezó a doler la mano Arquero Arquero Y arquero Adiós Adiós Me duele mi manita Vale Vale Lo que hay que detener Con la mano Vale Chicos Pero este que Es 49 Creo que estoy grabando Si se corta ¿Qué pasa? ¿Por qué esta parte? Este Vale Creo que si está grabando Vale Porque si no Este Se corta Y en nombre Ya que tengamos esto Ta 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 Me quito mi manchita No manchas No te vayas Manchas No te vayas Ya vete Vale ya A ver Ah que tengo Loquito Vale ya Dejamos de tonterías Y Exactamente Vamos a hacer Más de Y un pico Vamos a hacer Más espaditas Porque así Vamos a ir A contra ellos Y les vamos a hacer Una Caquitis También tienen arcos Tienen Guardián Bueno Una esparta Si yo les digo Vamos a ahorrar 1500 Para que salga El grande Esparta La carota Si La carota ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nos vamos aquí A tienda Aquí A tienda Y vamos a comprar Pico 20 pesos Comprar Listo Atrás Vale Ya que estén aquí Todos Vamos a empezar A ponerlo Vale Vale Mucho Mucho Quiero mucho oro Mucho Mucho oro Por favor No se por qué Estoy hablando así Vale Están dando el oro Muy bien Vale Ya vienen para acá Vale Que sean 1500 1500 1700 Ahí está Vamos a poner el grandote Para que venga el imbécil Y les destruya Todos Y a ver si podemos ahorrar Más Para Para que Para que les destruya Exactamente va a ser más Este video va a durar un buen Como Como 17 O sea Va a durar un buen este video Vale Ya este está cargando el grandote Ya viene el grandote Tatatatán Vale Este pues Pues que hacemos ahora Aquí está el grandote En Enfrente Como que Son mis hijos Y los tendré que 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 salvar Proteger Más bien Esta que Ok 1400 Se cuenta Están grandote Así de rápido Para destrozar Bueno A los enemigos A los incontrincantes Según yo Pero no Así se dice Creo Así se dice Adiós Vienen Nosotros vamos a venir Ya que somos unos cracks Unos crankies Y vamos a ver Que nos van a tener miedo Tómela Porque hasta se me laguea Todo Ámbela Vale Y viene el otro grandote Y así nos llevamos Ándele Ándele Así Todo crack Échale Si se puede Denle duro Contra el muro Nosotros vamos a ir Tómale Y nosotros aquí Vamos a hacer un buen De las espadas Ya que no tenemos Adiós Ya no tenemos ninguno Ándele Tenemos uno Uno con espada Y vale Vamos a atacarle Ya que va a ser bien fácil O sea Somos dos Adiós Mataron un espadito Tam 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 Y vale Porque nosotros somos unos cracks Adiós Ah vienen dos Viene uno Grandote Adiós Arqueros 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 Adiós ¿Qué está pasando? ¿Qué? Adiós ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? A ver Eso ya Uy O sea En vez de que Ataquen la estatua Que esa nos va a dar la victoria No Atacan a los demás Pero como es un juego Me tengo que dejar Ay Dice Goku Vale Adiós No quiero Tus maldita publicación Vale Uy Vamos a Mejorar El casco Y sí El momento que todos esperaban La estatua Uy Está grandota Bien grandota Bueno A ver Y creo que es el último Así que pues Si quieren ver el final ¿Quieren ver el final chicos? Este sí Este video Quiero que pase más de los Nueve likes Likes Como sea Ya Like Nueve de los Nueve likes Ya que pasamos en el anterior video Bueno no les dije Sino en el otro anterior video Este Que pasamos de la nueve like Y pasamos más Un like Que pasó Y con eso Hice el video Así que pues Creo que ya vamos En el final Vamos en el final Exactamente Que pro eh Somos bien pro No chicos Si les ha gustado el video Como siempre Denle like Suscríbanse Y hasta el siguiente Gameplay Bye 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 bye